Bienvenidos a México ¡Vamos a ver el otro lado! ¡Follow ese carro! ¡Fast me! ¡Fast me! ¡Fast me! ¡Fast me! ¡Ah! 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 Making new friends, eh? You go enjoy yourself. I have to go make another delivery. Drop zone approaching. Lovely day for a drive. ¡Aptrack the storm! ¡Pusica adelante! ¡Keep going! ¡Pusica adelante! ¡Keep going! ¡Pusica adelante! There's no other way around. We've got to go through it. ¡Woo! ¡Por el eye de la tormenta! Ok, ¡on mi marco! ¡Five! ¡Four! ¡Four! No, 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 no. Uh, this could get a little rough. Touchdown! Not even a scratch. The jungle awaits. Flamingos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!